La verdad es que no hay una verdad Leyendo una pared de la ciudad Habrá sido una virtud o casualidad Y sin inquietud Estar a merced de tanta sed de dualidad Que barbaridad Lo barato sale caro Lo normal es lo raro Estaré sonado Me he visto de espacio Si estoy apurado Amo ser odiado Y tener bafachador Repetidor Y la nota de un aprobado Siempre hago lo que quiero No lo puedo evitar Tomo para olvidar Que el doctor me vuelve a tomar Y gracias a Dios soy ateo Yo consigo empleo Con mi cara creo El odio es el feo Pero si espero, desespero Si quiero ver el partido entero Ya está, con tu antigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío Soporta una ausencia Y sé que dijo una vez El novel de la paz Asesinado Acá eres lo malo De ser bueno Y este mundo cruel Busco las puestas Y encuentro preguntas Nadie contesta Porque cuesta Separarse de una mala junta Y no hay contradicción Dije que me equivocaría Y como me equivoqué Tuve razón Perdón Si mi mente queda en blanco Veo todo negro Escucho el himno a la alegría Y me deprimo No me alegro Como mi socio Cuando dijo a su mujer preñada El odio no me deja tiempo Para nada Y con esa mijo alzada Seré ese embarazo De la embarazada Ya está, con tu antigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío No soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El novel de la paz Asesinado Acá eres lo malo De ser bueno Y este mundo cruel Doy malas suertes Ser supersticioso Acaricio un círculo Y se vuelve un círculo vicioso Soy cauteloso Y juro seguro Que todo es dudoso Cuántas veces dije no Queriendo decir sí Cuántas veces presentí El principio del fin Cuántas veces dije sí Y queriendo decir no Es así Como te digo una cosa Te digo la otra Qué horror Hasta mis debilidades Son más fuertes que yo Ya está Cuánta mi huedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío No soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El novel de la paz Asesinado Acá eres lo malo De ser muerto En este mundo cruel De ser muerto Ya está Cuánta mi huedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío No soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El novel de la paz Asesinado Al caer Te es lo malo De ser muerto En este mundo cruel Te es lo malo De ser muerto En este mundo cruel Te es lo malo De ser muerto En este mundo cruel ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video